Hey Quique, ¿listo para hacer una fiesta? Yo sí, ¿y tú? Hombre, yo nací listo A ver si es verdad Vamos, dale Alaben al Señor todas las naciones Alaben al Señor todos los pueblos Su bondad es grande hacia nosotros Y la verdad del Señor no acabará Alaben al Señor todas las naciones Alaben al Señor todos los pueblos Su bondad es grande hacia nosotros Y la verdad del Señor no acabará Alaben al Señor 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 Vamos Marcos Que alaben al Señor todas las naciones Que alaben al Señor todos los pueblos Su bondad es grande hacia nosotros Y la verdad del Señor no acabará Alaben al Señor todas las naciones Alaben al Señor todos los pueblos Su bondad es grande hacia nosotros Y la verdad del Señor no acabará Alaba, alaba al Señor Levanta a creer y alaba Alaba, alaba al Señor Alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Al Señor Todo lo que respire Alaba, alaba Todo lo que respire Alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba al Señor Alaba, alaba al Señor 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 Alaba al Señor